El fin de la historia de Metalúrgica Santa Ana y Santana Motors. Estos son los principales modelos fabricados durante la transición de esta empresa que cambió de nombre. Moveros Land Rover con licencia, Suzuki primero con licencia y después con marca propia, durante su proceso de devolución intentó mantener la producción de vehículos todoterreno basándose en Land Rover y en Suzuki y utilizando la marca Santa Ana cuando acabaron la colaboración con otras empresas. Y a continuación, ya al final del todo, casi un acuerdo con Fiat y Beco permite producir el masif, pero el mercado entonces era muy competitivo y había poco sitio para ese tipo de automóviles. Con el tiempo, además, aparecieron otras marcas con modelos todoterreno más avanzados y adecuados para uso mixto, Land Rover con sus modelos de Fender, amados de los japoneses, Toyota, Mitsubishi, Nissan e Isuzu, entre otros. En España, Nissan Motor Ibérica y en concreto en Nissan Patrol fue una de las causas del fin de Santa Ana Motors. Tengo una curiosa anécdota personal sobre ese tema relacionado con Nissan Patrol. Lo puedes leer en el texto complementario a este vídeo.